Hola Terchi Hola Terchi Hola Hola pareces Rigby difu d'angu paar iiiiihih3 adalah ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Adiós ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ahí está la cámara... ¡Ay! ¡Ahí está la cámara! Dicen que no hay peso que no se parezca al dueño... ¡Pone cara de tessie! ¿Esto es panita de ronja? Vos ponés cara de Lissandro Ay que parecí tan perfecto